Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arne Dueñas, asesor comercial de Renault Querétaro y en esta ocasión vamos a conocer lo que es nuestro Stepway, que cuenta con todas las características para que sea tu coche de aventura, tanto en confort como en tecnología. En nuestro Stepway encontramos un motor 1.6, 4 cilindros. Tenemos 113 caballos de fuerza con libre apierto torque de 14. Lo que resaltamos de nuestro Stepway es nuestra parrilla frontal, así que tenemos una visión de doble óptica y luces diurnales. En cuanto a nuestro espacio en la cajuela, contamos con 320 litros de capacidad y desde nuestra versión Intense tenemos lo que son nuestros sensores traseros y viene acompañado de nuestro diseño en acompañamiento LED desde la versión inicial. En cuanto al interior de nuestro Stepway, en temas de seguridad, vas a contar con cuatro bolsas de aire y cinturón de los tres puntos para los cinco pasajeros. Adicional a eso, el diseño con el que contamos que le da ese estilo de deportivo y también aventurero. Otro beneficio que vamos a encontrar es que en nuestra pantalla tenemos nuestro Driving Echo. ¿Qué nos va a proporcionar? Pues nos va a dar una mejor orientación en cuanto al tipo de manejo que hacemos, en temas de aceleración y con qué anticipación lo realizamos, arrojándonos una calificación final para que tengamos nosotros pues un mayor rendimiento de nuestro coche. Adicional a conectar solamente nuestro teléfono vía Bluetooth, podemos hacer lo que llamamos nuestro Smartphone Replication, que nos va a hacer que podamos verificar nuestros mapas y nuestros mensajes como WhatsApp para que tengamos una mayor facilidad en cuanto a nuestra conducción y no tengamos que ir manipulando nuestro teléfono. Contamos con un rin de aluminio de 16 pulgadas que hace el conjunto perfecto para resaltar más el estilo aventurero de nuestro Stepway. Si lo que estás buscando es tener tu propio estilo, ya sea deportivo o aventurero, la Stepway es para ti. Mi nombre es Arne Dueñas, te recuerdo, nos puedes visitar en Renault Bernardo Quintana. Gracias. ¡Gracias!